Bueno, hola a todos. Hoy os traigo lo que es el regalo de Navidad, por así decirlo, de leyes para oposiciones, que es una clase completa con uno de los temas que forman parte, a priori, porque lo estoy haciendo sin traer la convocatoria todavía publicada, de los temas que forman parte de la oposición de auxiliares del Estado, que es el tema de protección de datos. Bueno, esto de aquí ahora comentamos un poquito más. Deciros que lo que voy a utilizar como referencia es el tema de auxiliares, pero varios de los epígrafes valdrían también para, por ejemplo, bueno, C1 de formación interna, que creo que es exactamente igual, luego para C1 de libre, incluso para el A2 de libre, tendrían epígrafes adicionales, pero estos que tenemos aquí, en principio, también os valdrían. Bueno, o sea, que al final es bastante transversal para casi todas las oposiciones de Estado. Deciros que, bueno, lo voy a hacer en diferentes bloques, porque al ser una clase completa es bastante larga la exposición, podrán ser en torno a tres horas, entonces lo voy a ir haciendo en diferentes vídeos que iré subiendo en semanas consecutivas. Y luego deciros también que todo lo que es el documento, o sea, lo que es el tema como tal, lo tenéis a vuestra disposición en ese módulo de material gratuito, que a lo mejor muchos ya conocéis, que tenemos en la página web y en el aula virtual. O sea, que esto lo podéis descargar en el PDF. ¿Vale? Así que nada, eso es lo que sería el contexto. Dicho eso, vamos con la explicación. Primero, ya que es una clase completa, como las que imparto a veces, al ser una clase completa lo primero que os digo es analizar un poquito la relevancia que puede tener este tema y os diría que es un tema de los que no es excesivamente importante. ¿Vale? Dentro del... no es excesivamente importante, lo digo, en el sentido del volumen de preguntas que podéis llegar a tener. No es como, por ejemplo, la Constitución o la Ley 39, que lo normal es que haya bastantes preguntas, desde que podéis tener a lo mejor una o dos. O sea, no es de los temas prioritarios. Y luego, con la temática de protección de datos, es algo que pienso yo, pero bueno, a medida que he ido impartiendo esta materia a más y más gente, me doy cuenta que es una opinión compartida. Lo que es la temática en sí misma, o sea, lo que es la redacción de la norma, y ahora os comento un poquitillo más, es súper pesada. ¿Vale? Es una temática muy pesada, en el sentido de que son normas muy específicas, con un lenguaje muy particular, y que aún encima, a día de hoy, se ha vuelto más complejo todavía, porque al final tenemos dos normas diferentes. Y ahora os lo desarrollaré un poquitillo más. Bueno, entonces, son normas muy pesadas. Los temas de protección de datos, la conclusión es que suelen ser muy pesados. Ahora, dicho eso, siendo lo que es la redacción de las normas muy, muy pesada, los temas muy, muy pesados, el trasfondo de la materia es súper interesante. ¿Vale? Porque al final, a día de hoy, el volumen de datos nuestros, que andan circulando por el mundo en adelante, por Internet y por el mundo en adelante, es una auténtica barbaridad. Entonces, al final, todo lo que sea la protección de datos, como trasfondo, es algo súper relevante y es algo que incide, al final, en el día a día de todos nosotros. O sea, prácticamente todas las semanas cedemos datos de una forma u otra, a esta entidad o a esta otra entidad. Entonces, al final, dentro de que la norma, la redacción, lo que es el tema en sí mismo, es muy pesado, la temática de fondo, la realidad sobre la protección de datos, es algo muy, muy relevante. Y, de hecho, os voy a dar un dato, que os puede ser interesante, esto lo escuché hace un tiempo y me llamó muchísimo la atención, que nos hace ver, al final, lo relevante que es, a día de hoy, la protección de datos para todos y cada uno de nosotros. Vale, parece ser que, a día de hoy, desde que ha aparecido Internet y se ha masificado el uso de Internet, se produce más volumen de información, en un solo día, de uso de Internet, de lo que fue capaz de hacer la humanidad, de forma manuscrita, a lo largo de toda la historia. O sea, imaginaos todo lo que han escrito, todos los seres humanos de toda la historia, vale, pues se genera más información, en cuanto a teras o las unidades que se utilizan para medir la información a esos volúmenes tan grandes, se genera más información en un día de Internet que lo que fue capaz de hacer la humanidad, de forma manuscrita, a lo largo de toda la historia. Entonces, eso nos ha de ver, claro, la cantidad tan, tan, tan grande, la cantidad ingente de datos nuestros, que andan circulando por ahí. Y, por lo tanto, evidentemente, teniendo en cuenta ese volumen tan, tan grande de datos, joder, pues habrá que establecer algunos mecanismos para darnos garantías, o mínimas garantías a los ciudadanos, con respecto al buen uso que se va a dar respecto a esos datos personales nuestros que están circulando por ahí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ese volumen tan, tan grande de datos, nos damos cuenta que es muy, muy necesario, evidentemente, que haya normas que regulen esta temática. Vale, entonces, lo he dicho, tema pesado, pero el trasfondo, la materia de fondo, súper interesante, porque al final nos afecta a todos en nuestro día a día. Vale, eso es lo que sería la, digamos, la introducción. Bueno, luego, sobre el tema, perdón, lo que os comentaba, estos son los epígrafes que se corresponden con auxiliares del Estado y, en principio, también con el C1 de promoción interna. Luego, los otros tendrían epígrafes adicionales. Pero, bueno, nos hablan de la protección de datos personales, régimen jurídico, luego referencias expresas al reglamento comunitario y, luego, referencias muy concretas, que esto es lo que a priori sería más importante, principios y derechos y, luego, las obligaciones. Vale. Primero de todo, y esto también os puede valer como reflexión respecto a cómo son las convocatorias en el Estado, Claro, en los exámenes del Estado y en otras muchas oposiciones, las convocatorias son lo que se suele llamar tipo tema. O sea, en vez de tener una referencia expresa a la ley, en vez de decirte, ley orgánica de protección de datos, títulos 1, 2 y 3, o reglamento comunitario del artículo 1 y 50, no. En vez de hacer referencias expresas a las normas, lo que hacen es referencias tipo tema. Por lo tanto, es mucho más difícil acotar. Vale, eso es lo primero que os digo. Siempre es más difícil acotar. No es algo que os ocurra a vosotros que digan, que me estudio. Al final, más o menos puedes deducir lo que puede entrar. Pero siempre es mucho más complejo acotar. Así, que si tienes una referencia expresa a la ley, y te dicen, mira, te entra este título, este otro y este otro. Y ya está. Entonces, siendo difícil acotar, yo he conformado el tema teniendo en cuenta, bueno, las fuentes principales de información, y luego los aspectos que a priori serían más preguntables. Pero ese es un problema que siempre ocurre en oposiciones de Estado y en cualquier oposición que tenga una convocatoria tipo tema, que al final acotar los contenidos es muy complejo. Pero bueno, dicho eso, vamos comentando. Primero tenemos una referencia a la protección de los datos personales y a su régimen jurídico. Eso es como muy indeterminado, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar así, sobre una serie de generalidades respecto a la protección de los datos personales y referencias expresas a las dos normas fundamentales que tenemos a día de hoy que resultan de aplicación en nuestro país. Vale, la primera referencia que vamos a ver en este párrafo introductorio es súper interesante, está relacionado con la Constitución y nos va a hacer ver que, de la misma manera que hay ciertas cosas de la Constitución que están obsoletas, que son, digamos, como anacronismos, en otros puntos, los padres de la Constitución demostraron un carácter ciertamente visionario. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿eh? O sea, que nuestra Constitución, para algunas cosas, podemos decir que está anticuada, pero para otras fue súper moderna. Incluso lo podríamos decir que a día de hoy, incluso hasta es moderna. Porque, fijaros, nos dicen que la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de los datos personales, es un derecho fundamental que se recoge en el artículo 18.4 de la Constitución. Efectivamente, esto es así. Artículo 18.4, seguro sabéis de la parte de la Constitución, es ubicado en el bloque de los derechos fundamentales y, en concreto, el artículo 18 es lo que nos regula el derecho al honor. Vale, y la dicción literal de ese artículo 18.4, que es lo que resulta muy llamativo, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que se redacta la Constitución, es esto que tenemos aquí, lo de que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Esto es lo que recoge el artículo 18.4, ubicado en esa parte de derechos fundamentales, en concreto dentro del derecho al honor. ¿Por qué os digo que esto demuestra un carácter ciertamente visionario? Porque, claro, hay que pensar que la Constitución española es una norma que se redacta en el año 1978. En el año 78, yo no había ni nacido, me faltaban muchos años para nacer. En esos tiempos no había Internet. O sea, no había Internet. Había ordenadores, pero muchísimo más rudimentarios de lo que son ahora. Entonces, en ese contexto, o sea, cuando, digamos, estábamos en los albores de la era digital, los albores cuando era un simple germen todo lo que luego ha explotado en este mundo digital en el que vivimos a día de hoy, en ese contexto, ser capaz de visualizar todos los problemas que podía llegar a suponer el uso de Internet, la masificación del uso de los ordenadores y de Internet para la temática de la protección de datos personales y para el derecho al honor de las personas físicas, pues realmente demuestra ese carácter ciertamente visionario. Está claro que si ahora redactas la Constitución, ya te das cuenta de que Internet es algo fundamental, fauna parte de la vida ordinaria de todos nosotros y que, evidentemente, puede tener muchísimas repercusiones respecto al derecho al honor y a la protección de los datos personales. A día de hoy es muy fácil verlo, pero poneros en el contexto del año 78 cómo eran los ordenadores, cómo era el nimio desarrollo de la sociedad digital y en ese contexto visualizar, darse cuenta de los problemas que podían suponer los ordenadores e Internet respecto a la protección de los datos personales, realmente, carácter ciertamente visionario. Claro, en este punto la verdad, muy guay. Y luego, respecto a este primer párrafo, detallito que es súper interesante y que con la ley orgánica que teníamos antes, con la del año 99, lo vi preguntando en bastantes ocasiones. Fijaros, que la protección de los datos personales, ese derecho a la protección de los datos personales es un derecho que ampara solamente a las personas físicas. Ojo con eso, eh. Visto en su momento, con respecto a la norma anterior, preguntas en las que te metían referencias a personas físicas y jurídicas o solo a las personas jurídicas serían siempre opciones incorrectas. El derecho a la protección de los datos personales solamente ampara a las personas físicas. Solo las personas físicas somos titulares de este derecho fundamental a la protección de los datos personales. O sea que, interesantes a referencias e inciso de personas físicas. Interesante por ser preguntada. Vale, y esta primera reflexión, comenzando con la Constitución, que como es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, es el punto de partida ideal para toda la exposición. Vale, luego vamos viendo una serie de reflexiones sobre lo importante que es Internet en nuestro día a día. No hace falta que os lo diga. Bueno, me estáis viendo por ese caos. O sea que es evidente que todos sabemos lo importante que es Internet para todo. Es algo importante a nivel del ocio y del esparcimiento y también es algo súper importante a nivel de generación de actividad económica. O sea, a día de hoy, y prácticamente para todos los ámbitos, Internet es una parte fundamental de nuestra vida. Efectivamente, Internet es una realidad omnipresente, tanto en nuestra vida personal como colectiva. Incidiría yo en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. O sea, a todos los niveles, Internet es algo fundamental en nuestra vida. Gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se desarrolla en la red. Y efectivamente, es algo fundamental. Tanto a nivel de comunicación humana, yo creo que el tema de las redes sociales es algo que todos conocemos y que también sabemos las repercusiones negativas incluso que pueden tener las redes sociales, y luego también para el desarrollo de la vida en sociedad. Y yo diría aún más, y desde que hemos tenido la pandemia, desde estos últimos años que hemos tenido la pandemia, más todavía. O sea, digamos, grandes avances que iban a tardar muchos años en darse se han acelerado muchísimo debido a la pandemia. Sobre todo me refiero al tema de funcionamiento por medios telemáticos, docencia por medios telemáticos, reuniones de empresas por medios telemáticos, reuniones de órganos colegiados por medios telemáticos. O sea, todos esos pasitos que poquito a poco íbamos a ir dando, orientándonos más a un mundo digital y, digamos, huyendo, por suerte o por desgracia, de la interacción directa entre personas, todos esos pasitos que íbamos a tardar muchos años en dar se han acelerado muchísimo debido a la pandemia. Vale, eso es un hecho también. Y de hecho, siempre hay gente visionaria, ya en los años 90 y conscientes del impacto que podía tener Internet en nuestras vidas, que lo ha tenido indiscutiblemente, los pioneros de la red propusieron elaborar una declaración de derechos del hombre y del ciudadano a Internet. Vale, chulísimo este. No se hizo, pero fue una propuesta que existió. Vale, siguiendo un poco en esta misma línea de que Internet es algo indiscutible, es algo que forma parte de nuestras vidas de forma indiscutible, pero que tiene su parte buena y también su parte mala, hoy identificamos con bastante claridad riesgos y oportunidades que las redes ofrecen a la ciudadanía. Está claro que tiene muchísimas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y, por lo tanto, le corresponde a los poderes públicos regular esto. Efectivamente, le corresponde a los poderes públicos impulsar las políticas que sean necesarias para que se hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet. Y esto lo enlazamos con lo que vamos a ver en el siguiente pará porque es súper interesante también. Habrá que promover la igualdad de los ciudadanos en Internet también, el pleno ejercicio de los derechos fundamentales también en Internet, en nuestra realidad digital, y todo esto siendo conscientes de que la transformación digital es una realidad indiscutible, que ya forma parte de nuestro presente y, evidentemente, de nuestro futuro. Vale, entonces, efectivamente, Internet, mundo digital, es algo que nos guste o no nos guste, está aquí, para quedarse, se ha llegado aquí, de la misma manera que tiene cosas buenas tiene cosas malas, de la misma manera que tiene cosas buenas y cosas malas, pues los poderes públicos tendrán que hacer lo posible para maximizar las cosas buenas y minimizar esas cosas malas. Para aquí daría para hacer un inciso sobre el metaverso, que es algo que puede tener consecuencias totalmente impredecibles, pero bueno, sería salirse un poco de la temática principal del tema. Pero luego, el siguiente paráfro, este es el que os digo, que está chulísimo, la verdad que está chulísimo, todo este texto que os estoy leyendo está muy guay y podría yo echarme flores y decir que lo he escrito yo, no es así, no lo he escrito yo, esto lo he cogido de la exposición de motivos de la ley orgánica de protección de datos del año 2018, o sea, esta no es mi opinión sobre la protección de datos, sino que es la opinión de los legisladores, este es el contexto que dan los legisladores cuando redactan la ley orgánica de protección de datos, que es el mejor texto de referencia que podemos encontrar en nuestro país, quedaría genial diciendo que lo he escrito yo, pero no es así. Pero bueno, lo que os digo, esta es la exposición de motivos de la ley orgánica de protección de datos y fijaros lo que nos dicen, que esto a mí, la verdad, la primera vez que la ley me impactó. Claro, efectivamente, lo que os decía, ese carácter visionario de los padres de la Constitución, los constituyentes en el año 78 ya intuyeron el avance, el impacto enormísimo que podían tener los avances tecnológicos en nuestra sociedad. Vale. Y de hecho, dicen los legisladores en esta exposición de motivos de la ley orgánica de protección de datos que sería deseable que en una futura reforma de la Constitución se actualizaran los derechos fundamentales a la era digital. Se actualizaran el conjunto de la Constitución y en concreto los derechos fundamentales a la era digital. Y efectivamente, sería idóneo elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Claro, es que esto es indiscutible. A día de hoy todos tenemos una vida obviamente como personas físicas como una vida analógica por así decirlo pero también tenemos prácticamente todos una vida digital. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra interacción por redes sociales con otras personas. En muchos contextos hablas con gente que no sabes quién es. De hecho, eso me pasa a mí con vosotros. Quitando algunas contadísimas excepciones, la inmensa mayoría de las personas con las que interactúo, con algunos, me mando un montón de emails y me escriben comentarios por aquí, por allá, me contactan por Instagram y no sé quiénes sois. No os pongo cara. Y contacto un montón con un mogollón de gente. Esto queda mucho que pensar. Vale, entonces, teniendo en cuenta esta realidad de la misma persona, o sea, de la misma manera, perdón, que tenemos derechos como personas físicas, derechos en el mundo analógico, deberíamos tener también derechos en el mundo digital porque es que una parte muy importante de nuestra vida la desempeñamos en ese mundo digital. Ahora, ¿qué pasa? Que modificar la Constitución es un jaleo muy importante. Entonces, mientras no se acometa este reto, que probablemente tarden muchísimos años en acometerse, el legislador lo que tiene que hacer es reconocer un sistema de garantía de los derechos digitales que se ha hecho a través de ley orgánica. Entonces, lo ideal sería cambiar nuestra Constitución y adaptarla a los nuevos tiempos para crear también derechos en el ámbito digital. Como modificar la Constitución es súper complejo, lo que se hace es crear los derechos en el ámbito digital a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos. De hecho, en el título décimo, si es el décimo, el último que tenemos, el último título de la Ley Orgánica de Protección de Datos es justo el que recoge los derechos en el ámbito digital. Bueno, entonces, interesante esta reflexión que hacen los legisladores respecto a esa deseable modificación de la Constitución y que mientras no se hagan, pues se han creado estos derechos digitales a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en concreto en el título décimo. Y luego, respecto al marco jurídico, comentamos aquí un poquitillo, claro, os decía antes, así de pasada, y ahora os lo concreto un poquito más, tenemos dos normas, dos normas fundamentales, luego hay más, pero dos normas fundamentales que resultan de aplicación en nuestro país. Vale, ¿qué pasa? Tenemos, por una parte, el Reglamento Comunitario y, por otra parte, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Para los que no manejéis de normas comunitarias, lo que caracteriza a los reglamentos de la Unión Europea es que son directamente aplicables en los Estados miembros. O sea, desde el momento en el que se aprueba el reglamento a nivel comunitario, resulta de aplicación directa en los Estados miembros. Esto es, digamos, un poco lo contrario a lo que ocurre con las directivas, que como norma general, las directivas requieren de un acto de transposición. O sea, se aprueba una directiva, que es una norma comunitaria, se aprueba esa directiva en la Unión Europea, pero para que resulta de aplicación requiere que luego cada uno de los Estados miembros apruebe una norma específica para transponer, que se dice, a su ordenamiento jurídico el contenido de esa directiva. Entonces, esas son, digamos, las normas fundamentales. Reglamento comunitario se aplica de forma directa, la directiva no se aplica de forma directa, sino que requiere ese acto, ese llamado acto de transposición. Entonces, al haberse aprobado un reglamento en la Unión Europea, tenemos primero el reglamento comunitario que resulta de aplicación directa en nuestro país, y luego nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos. Luego os comento un poquitillo más. De hecho, este ha sido un cambio sustancial que hemos tenido respecto al marco jurídico en temas de protección de datos, porque se aprobó el reglamento comunitario, efectivamente, el reglamento general de protección de datos, que un poquito la razón de ser del mismo es superar los obstáculos que suponía que la materia de la protección de datos hasta ese momento a nivel comunitario se regulara a través de directivas. Claro, la transposición de las directivas, como os comento, lo que generaba era un mosaico normativo con perfiles irregulares en el conjunto de la Unión Europea. Claro, simplificando esto, ¿qué pasaba? Antes teníamos directivas comunitarias en materia de protección de datos que, como requerían un acto de transposición en cada uno de los países, claro, cada país transponía esas directivas a su manera y, por lo tanto, tenías una regulación que no era homogénea en materia de protección de datos en el conjunto de la Unión Europea. Para evitar esos problemas, para evitar que en Portugal trataran las cosas de una manera, en España de otra, en Francia de otra, en Alemania de otra y en Italia de otra, al final, para superar esa problemática de tener 27 marcos normativos diferentes lo que se hizo fue aprobar un reglamento que es uniforme y de aplicación directa. Entonces, al final, el pasar de regular la protección de datos a nivel comunitario a través de una directiva o a través de directivas y luego pasar a regularlo a través de un reglamento, lo que consiguió es que, en vez de tener muchas normas parecidas pero con matices, pasaramos a tener una única norma que resultará de aplicación directa en el conjunto de la Unión Europea. O sea, ha simplificado muchísimo el ordenamiento jurídico en materia de protección de datos. Pero es un poco respecto a la historia de las normas que hemos tenido en la Unión Europea. Y luego, otro de los motivos por los que se aprobó el reglamento, claro, es por los enormes cambios que vamos viviendo en temas de protección de datos. Claro, ya vais viendo un poco por el contexto de lo que os he comentado en estos casi 20 minutos que protección de datos e internet y mundo digital son cosas que van de la mano. Claro, está claro que de cuando no había internet a cuando apareció internet eso supuso un cambio radical. Pero es que aún dentro de esta era digital estamos en una continua evolución. O sea, cada vez van apareciendo nuevas aplicaciones, nuevas redes sociales, nuevas actividades que hacemos por medios telemáticos, nuevos conceptos, como lo que os decía del metaverso. Entonces, hay una variación constante ya dentro de este mundo digital. Es algo que está en continua evolución y a una velocidad que muchas veces no somos capaces de percibir. Entonces, el mundo va cambiando, va habiendo nuevas circunstancias y por lo tanto, resulta también imprescindible ir adaptando al ordenamiento jurídico a estas nuevas circunstancias. Y efectivamente, esta es la última reflexión que tenemos en este primer punto. Asimismo, lo que se persigue con este reglamento es, digamos, dar una regulación adecuada a las nuevas circunstancias que vamos teniendo. Aumento de los flujos transfronterizos, rápida evolución tecnológica, la globalización y al final, ese volumen ingente de datos personales que cada vez más se van volcando en internet. Y efectivamente, el hecho de que haya tantísima información nuestra circulando por internet tiene muchos aspectos positivos. Y de esto podríamos hacer una clase íntegra sobre el tema del Big Data, por ejemplo. Big Data seguramente os suene. El tratamiento masivo de datos. Prácticamente todas las empresas mínimamente grandes tienen ya sus propios departamentos de Big Data, de análisis de datos. Claro, al final, si tienes muchos datos tienes mucha información y si sabes procesarla adecuadamente vas a, digamos, conocer muchísimo mejor el entorno en el que te estás moviendo. O sea, que evidentemente el volumen ingente de datos personales tiene muchísimos aspectos positivos, genera muchísima información, si analizas bien esa información, luego vas a tener más conocimientos y vas a poder actuar de formas más adecuadas. Pero, efectivamente, también tiene muchos riesgos porque efectivamente hay mucha información nuestra, la información nuestra puede ser más accesible, por más actores y, en definitiva, cada vez va a ser más difícil controlar el destino de nuestros datos y el uso que se les pueda dar. Bueno, efectivamente, la masificación de los datos personales tiene muchos factores positivos porque al final lo que se consigue es que haya más información y, por lo tanto, más capacidad de análisis y, por lo tanto, más capacidad para tomar buenas decisiones en última instancia, pero también hay más riesgos porque en última instancia también se complica más el control de esos datos y el saber quién los tiene, quién no los tiene, quién se los pasa a quién y qué se está haciendo con ellos. Entonces, esos serían, digamos, los aspectos positivos y negativos que podría tener esta masificación de los datos personales. Vale, así que nada, hasta aquí este primer epígrafe. Subimos este vídeo para esta semana y vamos subiendo en las próximas los restantes hasta completar esta clase completa. Así que nada, hasta la próxima. Gracias.